Música Música Aquí estamos frente a la tumba del comandante Tomás David San Gil, que fue profanada hace poco, no se sabe si fue por el régimen o por... o por personas escurrulosas que no saben lo que hacen, le estamos tomando ahora en vivo para que sepa el mundo entero las atrocidades que se hacen aquí en el cementerio. Música